You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff, you really think you're different and you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible, it's not probable, you're responsible Bienvenidos al Rencontro de Tacotas, en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que es traigo el día de hoy Hoy vamos ni más ni menos que con el Saira de Fuerza, Saira set de Fuerza, set mono elemental, el cual no solo para Saira, realmente se lo puedes poner a cualquier clase porque es bastante mainstream Pero bueno, es el set de Fuerza que se lleva el día de hoy y el cual no necesita apenas exomagueo, así que vamos a empezar a ver de qué va este set Empezaremos explicando un poquito que este set tiene algo especial y es el cinturón vueloceronte con el anillo vueloceronte ¿Qué lo hace especial? Pues bueno, para los que no sepan de qué va esto, os cuento, el anillo vueloceronte por ejemplo da 100 de suerte ¿Vale? Pero cuando utilizas dos piezas de un set, ¿vale? del set de loceronte, te otorga un bonus de 100 a todos los elementos Por lo tanto, aunque esto de 100 de suerte, pues es como si diera 100 de suerte, por lo que sería el set del bonus, ¿vale? Así que tenemos 100 más 100, 200 de fuerza Dicho esto, pues bueno, cerramos esto, esta explicación ya está contada Además nos da lo que sean críticos ambas piezas, nos dan lo que sería pues daño tierra, daño neutral, vida Obviamente que nos falte la vida y uno de alcance, ¿vale? En el caso del cinturón, aquí pues bueno, nos da 5 críticos, nos da 100 de fuerza Y un poquito de vida, por lo tanto, bien, dos piezas interesantes, ¿vale? Luego tenemos lo que sería el único exomagueo que hay en relación a puntos de acción, puntos de movimiento, etc, etc Y es el brazalete de Melotrop que ya sabéis que lo llevo conmigo a cualquier sitio Porque como da potencia general, ya lo mismo con que set me lo ponga, que funciona igual Por lo tanto, potencia general, daños neutrales, daños a tierra, dos de alcance crítico Que es lo que buscamos y un poquito de vida, ¿vale? Punto a esto tenemos otro objeto de potencia que es el amuleto del estrígido, ¿vale? Amuleto estrígido es un amuleto muy, muy típico Y bueno, 70 de potencia son muy interesantes, ¿vale? Aparte el PA y bueno, el resto de cositas que no nos va a ir nada mal Teniendo en cuenta que queremos críticos, ¿vale? Así que ahí tenemos amuleto estrígido, el cual podéis cambiar por otro amuleto si os apetece, ¿vale? Que sea más dirigido a lo que sea la fuerza Siguiente, tenemos la máscara de Cthulhu Máscara de Cthulhu la cual nos otorga un punto de acción Así que nos ahorramos un exo Y aparte de eso nos da fuerza, nos da daños locales, nos da daños a tierra Nos da un poquito de crítico y unas cuantas resistencias Que siempre viene bien tener un poquito de resistencia a todo En este set vamos a tener aproximadamente unos 20 de resistencia en todos los elementos, ¿vale? Luego tenemos la capa apología Capa apología que es la capa de fuerza por excelencia, ¿vale? La cual nos otorga daños a tierra, daños neutrales Nos da mucha fuerza, prácticamente 100 de fuerza esta capa Buena vitalidad, buenos críticos y un punto de movimiento Cosa que nos viene súper bien, ¿vale? Luego como zapatos tengo lo que serían las vallenotas, ¿vale? Las vallenotas nos da punto de acción, punto de movimiento Nos da obviamente daños a tierra, daños neutrales, nos da fuerza Aunque obviamente esto es superable con otro tipo de botas Pero estos me van bastante bien por el tema PAPM, ¿vale? Luego en relación a martillo, pues bueno Tenemos martillo-martillo, que sería el arma cuerpo-cuerpo Que golpea neutral, que significa neutral Que no es tierra, es neutral Afecta lo mismo a lo que sería la característica tierra Para fortalecer esta característica Pero en relación a debilidades Existen las dos debilidades Existe debilidad neutral y debilidad a tierra Por lo tanto, si es, digamos, resistente a tierra Pero débil a neutral Este martillo te vendrá muy bien para ser más versátil ¿Vale? Hay monstruos como por ejemplo en Godosotón Que son débiles a neutral Pero poderosos en lo que sería la fuerza ¿Vale? Entonces con esto vas bastante bien ¿Vale? De escudo utilizar el que queráis Dependiendo del arma que utilicéis ¿Vale? O sea, si vais a golpear cuerpo-cuerpo No me utilicéis un escudo a distancia Como este Y si vais a atacar a distancia Pues joder, utilizar un arma a distancia Que en este caso utilizaremos el arco de Mioavizor Que aparte de golpear en tierra Pues nos cura en el elemento neutral Así que tenemos un poquito de curitas Utilizando este set Con el arma a distancia ¿Vale? Ya hemos explicado que tenemos el oculto Por lo tanto, ahí tenemos daños críticos Y golpes críticos Y como Dofus, pues os cuento La debilidad de este set son las curas Este no se cura, ¿vale? O sea, se cura muy poco Te puedes curar con el arco de Mioavizor Te puedes curar con algunos hechizos Pero con los de ataque, no Por lo tanto, normalmente no irás curándote A menos que sea totalmente necesario Para suplir esto Pues tendremos por un lado El Dofus Esmeralda, ¿vale? Que ya sabéis que si acabáis pegado A un enemigo Os da 200 de escudos Si son dos enemigos los que hay Pues bueno, 400 200 por cada enemigo Etcétera, etcétera Por lo tanto, Dofus Esmeralda Interesante, ¿vale? El Dococo ¿Qué otorga el Dococo? Pues básicamente Te cura un 10% de tu vida Durante X-Tour, ¿no? Pues por lo tanto, ahí lo tenemos El Dofus Marfil Para que la primera hostia No sea tan brutal Y bueno La siguiente sí Pero la primera no Y luego nos da algo de resistencias, ¿vale? Luego Rabieso Mayor Para golpear, ¿vale? Básicamente para golpear más fuerte Lo que sería el Dofus Ravisal Que el Dofus Ravisal Nos da o punto de acción Si estamos pegado al enemigo O punto de movimiento Si estamos a distancia Así que siempre ganaremos Una de estas dos cosas Y lo que sería el Dofus Ravisal El cual nos otorga un punto de acción Y si no nos han golpeado Nos dará otro extra En este caso Podemos cambiarlo, por ejemplo Por el espabilador Si queréis, ¿vale? Porque de hecho Como solo tenemos un único set Con dos piezas Pues prácticamente cualquier trofeo Nos vale en este set, ¿vale? Dicho esto Pues vamos a ver un poquito Las características Rápidamente Que nos otorga Como veis Son prácticamente 1100 de fuerza Nos otorga pues los 11 6 Que buscamos siempre 4 de alcance Por lo tanto Podremos atacar Bastante lejos Con este bonus de 4 de alcance Ya sabéis que el límite Está en 6 de alcance Por lo tanto, bien Luego tenemos un poquito A cada característica Eso siempre está guay 146 de potencia Por estos dos objetos Y luego en relación a críticos 55 Y por los daños ¿Vale? Que estarían aquí Tenemos prácticamente Unos 100 de daños A tierra Y 100 de daños A lo que sería neutral Dependiendo del arma Que utilicemos Por ejemplo Si utilizamos esta Pues ya veis que Los daños suben un poquito Y puede llegar a subir Un poquito más Si mageas las cosas Como Dios manda Cosa que yo nunca hago ¿Vale? En relación a resistencias Ya sabéis El dopus Marfil Nos va a otorgar Ni más ni menos que 40 A todos los elementos Y luego las resistencias Porcentuales Pues serán de unos 20 Aproximadamente En todos los elementos ¿Vale? Así que con esto vamos 20, 30 Ya sabéis Lo típico Pero siempre mageable Dicho esto Vamos a explicar un poquito Acerca de los hechizos ¿Vale? Así que vamos a por ellos Vale, la estrategia Que vamos a utilizar En este caso Van a ser 3 Primero Infectar a todo el equipo Enemigo ¿Vale? Por lo tanto Para infectar Llevaremos Veneno paralizante Llevaremos Lo que sería Inoculación Y también Llevaremos Contagio ¿Vale? Estos son los 3 hechizos Que nos permitirán Infectar a nuestro amigo Luego necesitaremos Un porrón de árboles Cuanto más árbol Mejor Por lo tanto Llevaremos El árbol frondoso Llevaremos Transplante Y llevamos también Lo que sería Viento envenenado ¿Vale? Viento envenenado Luego cuento Todo como funciona ¿Vale? De lo que sean invocaciones Todas las invocaciones En normales No me cojáis Invocaciones transmutadas Porque no nos servirá de nada Y respecto al resto De ataques Pues utilizaremos Los de fuerza Por lo tanto Tendremos por un lado Zarza agresiva Porque ya golpea bien Golpea unos 1000 Aproximadamente Así que bien Fuerza de naturaleza Que esto ya os mostraré Este es el ataque Que realmente vamos a utilizar Con este set Y luego lo que sería La zarza normal ¿Vale? Que básicamente La zarza normal Lo que nos otorga Es poder lanzar Súper lejos La zarza Porque tiene alcance Modificable Ya sabéis que tenemos 4 de alcances Por lo tanto 4 de alcances Más lo que sería 8 que nos da distancia Tenemos 12 casillas Para lanzar Nuestro ataque A Pekín ¿Vale? El resto de hechizos Pues bueno Hechizos Poner los que queráis ¿Vale? Porque prácticamente No los usaréis El único que sí Que os tenéis que fijar Un poquito Es el Groot ¿Vale? Porque el Groot Sí que es importante Curarte ¿Vale? Entonces puedes ponerte Potencia silvestre Si quieres curarte Pero bueno Si no van a tocarte Por ejemplo De la vegetal Te puede ir atrayendo Turno tras turno Luego Demlord Lo pongo básicamente Porque puede moverte Y esto si te falta Un punto de movimiento Puede ayudarte Y luego tengo Lo que sería Árbol de la vida También aquí Porque más de lo mismo O sea Si tú coges Y no tienes vida Pues con Árbol de la vida Puedes llegar a curarte Si el enemigo Queda lejos de ti Y has lanzado La superpoderosa Y la ha quitado Suficiente De punto de movimiento ¿Vale? Entonces Esto es un poquito Todo respecto A los hechizos Así que vamos a verlos En marcha ¿Vale? Voy a ponerme Directamente Lo que sería El martillo Con escudo Cuerpo Cuerpo Y voy a ir A por el Punching Ball De 75 ¿Vale? Como ya os he contado Lo primero que vemos Aquí es El hechizo Fuerza de la naturaleza Es lo primero Que os quiero contar Porque es lo que vais a notar Que al principio Pega flojo Pero es modificable Esto Como veis Pega 604 Si nos pegamos Cueco a cuerpo Por el escudo Pues pega 676 Y de hecho Si le doy Pues notaréis Que es lo que pega ¿Vale? Entonces Como he dicho Necesitamos árboles Por lo tanto A la que invoco un árbol ¿Vale? El ataque Sube Ya son 900 ¿Vale? Lo que golpeo Por lo tanto Nuestro objetivo Es invocar Cuantos más árboles Mejor Por lo tanto La invocación clásica Es esta Luego tenemos El trasplante Que sería este Por lo tanto Dos árboles En combate Y la tercera Sería invocar Cualquier cosa Que no vayáis a utilizar Por ejemplo esto Y lanzarle Viento en venera Encima Por lo tanto Hemos hecho Tres árboles En un solo turno ¿Vale? Por lo tanto Esto es importante Porque ahora Teniendo Cuatro árboles En combate Que de hecho Voy a lanzar Un quinto Ya que estoy El daño Que hacía inicialmente Que era de 600 Es de 1800 Es de 1800 Es de 1800 Por lo tanto Se lo lanzamos Ahí unos 1800 Golpea Y esto Realmente Ya empieza A hacer daño ¿Vale? Obviamente Esto se combina Con lo que sería La infección Si le hacemos 1800 A un enemigo Hace daño Si Pero si nosotros Infectamos a este enemigo ¿Vale? Pam Y empezamos a infectar Al resto Obviamente Le haremos estos 1800 A los tres enemigos De golpe En el caso De que sean tres No se porque Pienso que hay tres Supongo que por coliseo Vete a saber Pero bueno Total Como habéis visto Puedes infectar al resto ¿Cómo se infecta al resto? Pues bueno Con inoculación Infectarías Encima de alguien infectado A los que hayan A su alrededor Por lo tanto Tú lo lanzarías Y todos los que vienen aquí Si están dando escudos O cualquier cosa También habrían sido infectados ¿Vale? Funciona completamente igual El contagio ¿Vale? Tú lo lanzarías a este enemigo Y el mismo área Sería la que infectaría Por lo tanto Da lo mismo Si utilizas este O si utilizas el otro ¿Vale? Ambos van a funcionar Por igual Pero mejor tener Dos opciones Que una Así que Dicho esto Si no puedes infectar a este Pues bueno En el siguiente turno Tienes disponible otra vez este Para que infectes Etcétera Etcétera Si vas infectando Y vas golpeando Con tu golpecito Aquí Todo flama Y todo bueno ¿Vale? Así que 1800 de nuevo Muy bien Y ya prácticamente Acabamos con él De un golpecito Por lo tanto Adiós Dicho esto Vamos a probar Los otros hechizos ¿Vale? Nos vamos a seguir Con este Y vamos a seguir con este Porque vamos a utilizar La zarza Ahora Que la zarza Hace unos 600 De daño Voy a ponerme Cuerpo 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 ¿Vale? Ahí lo tenemos Cuerpo Cuerpo Unos 600 De daño Aproximadamente Otros 600 De daño Bueno 400 500 Pero bueno Normalmente Si hacer el crítico Que es lo importante De este set Suele hacer unos 600 ¿Vale? Luego tenemos Lo que sería El martillo Obviamente Ahora vamos con martillo Luego mostraremos el arco El martillo Son unos 1600 1700 de daño Aproximadamente ¿Qué hace? Ahí sí que Pam 1600 Golpe de martillo Vamos a intentar Hacer otro crítico A ver si sale Pam Uff Este no ha salido Pero bueno Dentro que cabe 1100 También podemos estar contentos Y le acabamos lanzando Una zarzita Y por último Vamos a mostrar El arco ¿Vale? Ya que estamos Vamos a mostrar Cómo ataca A distancia Vamos a ponernos el arco Vamos a ponernos el escudo A distancia Y entramos En combate ¿Vale? Último combate Que vamos a hacer Así vemos rápidamente Cuánto golpea este arco Como veis Este arco Pues golpea unos 1000 Aproximadamente En crítico Pero con lo que sea El dominio Son unos 1300 ¿Vale? Los 300 Son 1400 Entonces lanzamos Nuestro ataque Esta salió mal Porque no es crítico Pero si volvemos a atacar Pues Pam También sale mal ¡Madre mía! Arco ¿Qué te está pasando arco? Ataca crítico Por favor Bueno Como veis Lo bueno de este arco Es que además de golpear Te curas ¿Vale? Luego tenemos obviamente Tarta agresiva Que nos hará unos 1000 de daño Próximamente ¡Ping! Y poco más ¿Vale? El resto de hechizos ya Son hechizos que utilizarías Para curarte O para el momento En el que tienes Pues por ejemplo Dos puntos de acción Oye La llamilla siempre viene bien ¿Vale? Aparte Golpea 147 Siendo pura tierra Por lo tanto está bien Si te tienes que curar Pues te lanzas aquí un árbol Te lanzas potencia silvestre Y a partir de ahí Con potencia silvestre Te curas ¿Vale? Te curas O te empujas O lo que sea ¿Vale? Si quieres empujar Pues bueno Potencia te empuja ¡Ping! ¿Vale? Y luego pues el resto de hechizos Ya sabéis como funciona O sea No es nada del otro mundo Una cosa que sí que os cuento Es que por ejemplo Esta variante la he utilizado ¿Vale? Lo que sea lágrima Porque puedo atacar A través de lo que sea Obstáculo ¿Vale? Entonces puedo atacar Y le quito unos 200 Por lo tanto eso va bien Si estoy detrás de una zona Bastante Bastante oculto ¿No? Moverme Pues se complica Entonces está bien Luego también tengo por ejemplo La variante Que siempre utilizo Que es plaga ¿Vale? Porque plaga Si coges tú insectas ¿Vale? Pues te cura la mitad De lo que golpea ¿Vale? En este caso me va a curar completo Supongo Sí Pero te cura la mitad Por lo tanto mira 90 que me he curado Va pues súper bien Y el resto de hechizos Pues no creo que los hayáis De utilizar mucho Y son prácticamente De otra rama Por lo tanto no hace falta Ni contarlos ¿Vale? Las invocaciones ya sabéis Que hace Por lo tanto Tampoco hace falta contar mucho Y lo único Zarza insolente Que deshechiza ¿Vale? No hay mucho más Por lo tanto Creo que con esto Hemos durado lo que necesitamos Para contar Este pequeño Vídeo tutorial De lo que sería El set de fuerza De salida Mañana veréis Cómo funciona esto Luchando contra enemigos Contra monstruos ¿Vale? En el vídeo En el que nos enfrentamos Junto a los Hanyx Contra lo que serían Los Worx ¿Vale? En lo que serían Las misiones del sol Por lo tanto lo veréis Y nada Con esto ya me voy a despedir Así que nos vemos En la próxima ocasión Ya sabéis que este set Es bastante Mainstream Por lo tanto lo podéis utilizar Con prácticamente cualquier clase O cualquier raza Y nada Yo ya me voy Así que nos vemos A cuidarse Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!